¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Estáis ahí? Sí, 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 ahí os veo que estáis todos. ¡Hola! He venido en nombre de todos los que trabajamos en el Vesteiro para desearos una feliz Navidad. Este año es un año diferente. ¿A qué ha sido un año muy raro? Ha sido tan raro que ni siquiera nos hemos visto las caras. Bueno, sí, nos las hemos visto, pero desde aquí hasta aquí. Ha sido tan raro que no nos hemos ni sonreído. Nos sonreíamos solamente con los ojos, pero los profes hemos decidido que vamos a dar la cara. Y, solo por un momentito, nos vamos a quitar las mascarillas para dedicar la mejor de nuestras sonrisas. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 esta es tu Navidad. Oh, 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 qué sorpresas de amor. Oh, 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 me regaló una sonrisa con todo mi corazón. Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad. Vive la magia de los cuentos y reina la felicidad. Hay turrones de abrazos, bombones de besos y blandes de mazapán. Una estrella fugaz que nos va a recordar que ya llegó la Navidad. Oh, 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 esta es tu Navidad. Oh, 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 de sorpresas de amor. Oh, 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 me regaló una sonrisa con todo mi corazón. Oh, 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 esta es tu Navidad. Oh, 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 de sorpresas de amor. Te regalo una sonrisa con todo mi corazón Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad Donde grandes y pequeños desean un mundo de paz Y no olvides tu carta a los reyes magos Y dile a Papá Noel que se venga también Nadie puede faltar que ya llegó la Navidad Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, oh, de sorpresas y amor Oh, oh, te regalo una sonrisa con todo mi corazón Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, 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 de sorpresas y amor Oh, 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 te regalo una sonrisa con todo mi corazón No, 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 no Oh, oh, esta es tu Navidad Oh, oh, de sorpresas de amor Oh, oh, te regalo una sonrisa Con todo mi corazón ¡De cantos arriba! Oh, oh, esta es tu Navidad Oh, oh, de sorpresas de amor Oh, oh, te regalo una sonrisa Con todo mi corazón Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, oh, de sorpresas de amor Oh, oh, te regalo una sonrisa Con todo mi corazón Después de la tormenta sale el alcohol iris Tienen los colores de la Navidad Oh, 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 de todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Ya veo por las calles la gente sonriendo La gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a celebrar que viene la felicidad ¡Feliz Navidad! 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 ¡Felicidad! 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 Son las mejores navidades, si no me creen, darte un palo de coquitos Las navidades más largas del mundo, las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo las tenemos acá Las navidades más largas del mundo, las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Ozuna, Chris Jedi Club Music, Generación Escogida Cristian Nieves, Dimalogrid, Cristian Nieves La vida por las calles, la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se encienden las luces, se encienden las luces Toda la ciudad Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, oh, de sorpresas y amor Oh, oh, de brindar una sonrisa Todo mi corazón Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad Vive la magia de los cuentos y reina la felicidad Hay turrones de abrazos, bombones de besos y duendes de mazapán Una estrella fugaz que nos va a recordar que ya llegó la Navidad Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, 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 de sorpresas y amor Oh, 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 te regalo una sonrisa Con todo mi corazón Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, 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 de sorpresas y amor Oh, 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 te regalo una sonrisa Con todo mi corazón Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad Donde grandes y pequeños desean un mundo de paz Y no olvides tu carta a los Reyes Magos Y dile a Papá Noel Que se venga también Nadie puede faltar Que ya llegó Y no sale sin la Navidad ¿Os han gustado las sonrisas del Vesteiro? Pues ahora hay que ponerse la mascarilla Y vosotros también Que hay que cuidarse y proteger a nuestros mayores Os deseamos que el año que viene sea mejor que este Y que paséis unas felices fiestas Vamos, chicos, a ponerse la mascarilla Ya llegó Navidad y otro año Te miro a los ojos Y después de cenar y brindar Y de hacernos la foto Esta vez pediré de regalo Poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a mí Se empaña el cristal Veo nieve caer Y aunque no estemos juntos Si estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todo Todos estemos bien Y puede parecer que este año Somos muy pocos Pero en verdad lo que importa Es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad para ti Ya llegó Navidad Y otro año te miro a los ojos Otro año que sé que contigo Ya lo tengo todo Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti